Como no, desatar de tus brazos, ya no, persiguiendo tus pasos, corazón. Este amor ya has pasado, y verás, ya verás. Otra guarda un montón de huracanes, las cosas calentando, no sabes, Están tenidos y saldrían. Este amor será mi perdición, es más que una adicción, una obsesión. Sé que es mi culpa porque esto me gusta amor, y me explica perdón. ¡Funerable! ¡Aquí te saco! ¿Por qué tú quieres algo que te mostro a mí? ¿Por qué tú quieres algo que te mostro a mí? ¿Por qué tú quieres algo que te mostro a mí? Soy vulnerable a ti, soy vulnerable a ti, soy vulnerable a ti. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena!